En la capital poblana se incendió la bodega de la guardería Cahuec, ubicada en la colonia Humboldt. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana, estando adentro de las instalaciones 5 Pequeños. Presuntamente un cortocircuito originó el accidente, el cual afortunadamente no tuvo víctimas que lamentar. Al lugar de los hechos arribó la policía municipal, bomberos y protección civil del estado. Lo primero que van a hacer, van a hacer una clausura temporal, para que ellos mismos hagan sus reparaciones que tienen que hacer. En lo que se tarde en hacer sus reparaciones, nosotros hacemos la revisión, la última revisión. Si ya quedaron bien las reparaciones, se les puede abrir la escuela. Todas ya fueron revisadas, todas están actualizadas y todas ya les otorgó otra vez Cedesol su permiso para poder trabajar. Hay que tener en cuenta que si no tienen el dictamen de protección civil, Cedesol automáticamente les cancela su permiso para poder trabajar. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.